Siempre he dicho, con pocas problemas puedes hacer maravillas. Y a veces tanta gente es demasiado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Créeme, tú lo sabes más que nadie. Sí, pues, no sé, pienso que ahorita se ha abierto una caja de Pandora con esto, no se ha sentado. Estamos viendo qué pasa cuando tiras la piedra al agua y qué onda sale, qué eco está dejando esto. Sí está chingón porque está abierto, el panorama está abierto. Digo, si te vas a los primeros videos virales de... El whatever, tu morro, yo creo que fui el primero en México. Él fue el pionero. Sí, claro. Sí, pero digo, si te vas a un video viral de celular de Edgar se cae o el Ferraz o cosas así, abre una caja de Pandora. Y te das cuenta que cualquier cosa, cualquier pleito, cualquier tontería puede ser boom en el mundo. No solamente te ven tus tres primos, sino que puede ese video llegar a Japón, así como llega un japonecillo a que lo veamos nosotros. Claro. De la nada. Eso a mí me friquea un poco, la verdad. Después, a ver, tengo no sé cuántos podcasts, no tengo idea, no los cuento. Antes tenía un programa con Claudia y Claudia, la Sonata sí tenía número. Sonata 1, a la 2, llegamos como a 80, 60. Pero el carro que con su tema, este podcast donde no hay número, no sé cuántos llevo, no me interesa contarlo. Pero sí me pone a pensar, y si despegara algún clip y todas las pendejadas que he dicho se escucharan y me empezara a caer el hate de que, güey, hablaste de la tele, hablaste del fútbol, hablaste de... La diferencia es que todo lo que digo lo sostengo. Claro. Intento no tener esa máscara para cuando tenga ese rollo, pues no me espante. Pero si lo piensas, sí es medio... Ay, cabrón. Sí es un abismo, ¿eh? O sea, sí es medio abismal el terreno que se acaba de abrir con el internet. Sobre todo que si lo piensas así, cualquier persona con celular puede hacerlo. Esa fue la plática que tuve con Enrique. Él me contactó porque quería hacer un podcast. Le dije, carnal, ¿qué esperas? En buen pedo, necesitas un celular. No necesitas nada más. No, pero es que al mes ya lo tenía hecho. Y qué chingón. Qué chingón. O sea, digo, él, cuando llegué a platicar con él porque me invitó al podcast, había cuatro personas. Tres y él, ¿no? Y dije, güey, cuídalos. Son un chingo ustedes para lo que están haciendo. Está chido. Cuídalos y sigan trabajando. Y somos nosotros mismos. Todos los que estamos, somos los ex-TVM. Sí, y fíjate que Quique es un chico muy talentoso. Está colaborando con nosotros también. Lo invité. ¿Por qué? Porque conozco, conozco la capacidad que él tiene. Y aparte que es un chico muy dinámico. Muy dinámico. Nunca se queda quieto. Somos como nosotros. Nunca nos quedamos quietos. Siempre estamos tratando de deber qué hacer. Siempre estamos tratando de deber qué podemos realizar. Y yo creo que es algo que todos debemos de estar así. Todos tenemos que realizarlo. Tenemos que estar siempre activos. Pero qué más que lo que más nos gusta, ¿no?